Es importante, con respecto a lo que es la Constitución, no solamente aclarar, sino también informarse. Yo pregunto a ustedes, ¿qué pasó el 5 de abril del año 1992? ¿Qué ocurrió? Autovolpe. Se cerró el Congreso, pero no solo se cerró el Congreso. Se desconoció rotundamente la Constitución de 1979, por parte de un dictador miserable. Hasta el 29 de diciembre de 1993, ¿bajo qué Constitución no gobernamos? Bajo ninguna, ninguna. Mediante decreto ley que hicieron ellos, recién el 29 de diciembre de 1993, se promulga la Constitución que entra en vigencia el 1 de enero de 1994. ¿Y me hablan de desconocer una Constitución? ¿Me están hablando de un asesino, mafioso, corrupto, miserable, el séptimo más corrupto de la historia del Perú, que ha desconocido la Constitución? Y vuelvo a preguntar, ¿la Constitución de 1979, de dónde nació? ¿Bajo qué nació? ¿No veníamos de una dictadura? ¿No veníamos de gobiernos militares? Entonces, no veníamos acá, que tenemos un orden constitucional, una consecuencia constitucional, un desarrollo jurídico. Hay que conocer bien la historia, compañeros. Hay que saberla bien clara. Esta Constitución, que surgió producto de un golpe, que le han eliminado la firma, porque este miserable juró fidelidad, lealtad, a su isla, a su imperio, postulando y no llegando a un 1%. ¿Van a venir a decirnos que no tenemos derecho a nosotros generar nuestra Constitución que nos represente a no tener un nuevo pacto social? Si ellos mismos están violando su Constitución. Han cambiado más de 40 artículos, pero no cambian los artículos con respecto al ámbito económico. No cambian con respecto a los contratos ley. Gracias a ellos tenemos empresas como Repsol, que contaminan y que no pagan. Que gracias a ellos tenemos toda una oligarquía miserable que no quiere pagar impuestos. Que gracias a ellos, en nuestros campos, en la minería, están que pagan Chauchilla y que contaminan. Que hace que nuestros niños estén con plomo. Que se pudran de hambre. Cuando para ellos el crecimiento, ¿qué es? Que se atiendan en los hospitales del extranjero, de Londo, de Boston. Que sus hijos estén trabajando en el extranjero. Mientras nuestro pueblo, ¿qué? En condiciones paupérrimas de miseria. La Constitución va a surgir más temprano que tarde. Y no producto de una gana mía. Producto de la necesidad del pueblo. De cada uno de ustedes. Le guste o no le guste. Se va. Y es de su hecho. De la misma manera, compañeros, no solamente la lucha de la Constitución, porque sabemos y nos damos cuenta de que por más que esté la Constitución, lo van a transgredir. Lo van a cambiar ellos. Que ellos ni siquiera lo respetan su propia Constitución. sino también donde cada pueblo tener su pacto social también es un derecho organizarnos. Defender nuestros derechos. Porque para ellos es fácil organizar 20, 30, 40 partiduchos donde se cambian de camiseta. Ahí lo ves. Hoy día, hoy día están viendo a los supuestos luchadores tomándose fotos. Ahí están, pues, perro, pericote y gato comiendo, tragando del mismo plato. Haciéndose selfies. Fundando partiduchos. Ahí está. El que supuestamente se decía marxista, leninista, mariateguista. Haciéndose selfies, mandándose mensaje, comunicándose con la gente. Y nadie lo captura. Ahí está el supuesto luchador. Ahí están todas sus artas de miserables que están tirando basura a través de las redes sociales. Pagados, financiados por esto. Lo que no nos vengan a hablar, pues. O sea, resulta ahora que los traidores me vienen a hablar de moralidad. Que los corruptos me vienen a hablar de honestidad. Que los que nunca han tenido y la más mínima dignidad de lucha no vienen a hablar de lucha. Cuando nuestra gente la mataban, ¿dónde estaban ellos? ¿No estaban perreando ahí? ¿No estaban cosiendo Hello Kitty? Lo que no nos vengan a hablar de lucha, mis compañeros. Eso se demuestra en los hechos. No en la verborrea. No en las palabras. Y será nuestro pueblo el que se esclarezca y vea en los hechos mismos realmente quiénes los representan. Quiénes realmente van a estar y dar la talla frente a frente. Y cuando la papa quema, no van a estar traicionando. No vamos a estar nosotros acá diciendo hermanito, cuando te saquen, yo me iré contigo. y después están con roles ahí operándose la ñata, ¿no? Viendo sus novelas turcas, paseando con su uso ridículo de los Simpson. Esa es la situación por pérdima que tenemos, mis compañeros. Esa es la alineación que nos han metido. Ser esclavo de una miserable japonesa, vaga, parásica, que no ha trabajado absolutamente nada en su vida. La situación que estamos es una situación de decadencia, producto de años. Pareciera que la gente todavía vive en 1990. Estamos en 2024, maldita sea, 34 años. Nos han robado el futuro y nos seguirán robando el futuro ya de nuestros hijos, de nuestros nietos. Muchos pintan ganas acá. Y todavía seguimos hablando de la época pasada. Nos hablan de comunismo. Yo le pregunto, ¿han viajado a China? ¿Se han dado una vuelta en China? Estamos viviendo ahorita casi la quinta revolución industrial, todo un desarrollo tecnológico y nos siguen hablando con ese cuento de comunismo, socialismo, que supuestamente estamos acá. Amigo, yo me atrevería a decir hasta que el Perú es premoderno todavía. Estamos tan atrasados que hasta una revolución francesa sería un cambio radical acá. Todavía no tienen eso de conciencia. Por eso subsiste, pues, el racismo, el clasismo, la discriminación, la segregación. Hasta ser un jacobino y un revolucionario en este momento. Pero no tienen idea, pues. Hablamos de historia, hablamos de una independencia y pareciera que algunos, el Perú solamente es la Javier Prado. El Perú solamente es su círculo, su ombligo que veía. Y eso nos demuestra la última elección donde hasta la primera vuelta a Castillo no le daba ni siquiera pantalla. No se dieron cuenta que iba a ganar. Ni siquiera la misma izquierda de acá se dieron cuenta. Creían que iba a ganar lo mismo de siempre. Creían que el voto era por... ¿Cómo se llama esa red social? Que ni tengo... Este... No, no, no hay otro. Ni Instagram. Instagram. ¿Qué será eso? Y al final, Castillo sacó 18% de votos. ¿Y qué sacó? 11%. Fue ese voto rural, ese voto de esos pueblos donde no llegan en carretera, donde no hay señal de internet, fue eso que abrazó con todo. El 98% de votos, el 100% de votos en Puno. Eso es una realidad tangible, constante, real, que muchos de ellos van a desconocerlo, pues. Y tratan de decir, que no hay democracia, ¿no? Que hubo fraude. ¿Fraude? Un presidente que hasta el día de hoy no pueden demostrarle siquiera una cuenta bancaria de robo y a la otra como si nada le dan 3 millones al dueño del PSP. ¿Qué tienen cuentas en cuantas paraísos fiscales? ¿Que no tienen nada a su nombre? ¿Ni siquiera una plancha a su nombre? ¿Que no ha trabajado nada? ¿Y no viene a hablar de dignidad? Por Dios, pues, hermanos. Mi participación y mi compromiso y mi solidaridad con todos los hermanos caídos y con todos los que son presos políticos en este instante. ¿Qué tienen? ¿Viva! ¡Viva! 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 ¡Alérgico Partido! ¡Alérgico Partido! Bueno, vamos avanzando. Voy a responder muy puntual para avanzar también ya y dar espacio a los demás ponentes y tratar de... ¿Me permite que me ponga para acá? Para tratar de cerrar la noche y estar mañana en la movilización también temprano. Creo que ya se ha dicho lo fundamental, la necesidad de cambiar esta constitución. Y efectivamente, un discurso que pone mucho la élite, los medios de comunicación, es ¿para qué van a cambiar la constitución si aquí el problema es de gobernante? ¿Entonces por qué la cambiaron ellos? ¿Por qué Fujimori hicieron tan buen gobernante? ¿Por qué cambió la constitución de 68? Obviamente, porque una constitución es el marco general que permite sentar un tipo de economía, un tipo de Estado. Es la ley macro de la cual se van a desprender las otras leyes. Por eso es importante y por eso lo primero que hacen los neoliberales, no solo en Perú, lo mismo hizo Pinochet en Chile. Lo primero que hizo cuando tomó el poder y derrocó a la gente fue poner una nueva constitución. ¿Y qué fue lo que hizo Fujimori? También cambiar la constitución. Si eran tan técnicos, tan brillantes, si era cuestión de cambiar de gobernantes, ¿por qué no nos quedamos con la constitución anterior? No, porque ellos saben perfectamente que una constitución pone lo que ellos llaman los candados, ¿no? Los candados para que luego sea tan difícil cambiar las leyes. Por eso no podemos cambiar los contratos ley. Por eso es el único país en que un contrato es una ley. Por eso no podemos cambiar todo este tema de las APPs, ¿no? La asociación público-privada, donde el público, el Estado pone todo y los privados le llevan la plata. Entonces, ese tipo de cosas son las que dan algo constitucional. Por eso es importante un cambio de fondo. Incluso para ponernos de acuerdo en algo tan básico como la convivencia con los pueblos originarios. Respetar las tierras de los pueblos originales. Por ejemplo, la Constitución del 78 reconocía las tres I, ¿no? Los pueblos originarios de las tierras eran inembargables, inescriptibles e inalienables. Y esta constitución lo borró de un plumazo. Ahora el Estado declara de interés público y puede concesionar, puede expropiar, ¿no? Entonces, ese es el tema que nos tenemos que poner de acuerdo en una constitución. Y como bien dicen, tampoco es solo que cambia la constitución y ya se arregló todo el problema, vivimos en un mundo feliz. No, lo que toca ahí es hacer un bloque histórico que pueda sostener esos cambios profundos que queremos. Y eso solo se puede conseguir con la unidad del pueblo. Así lo logró Bolivia, que siempre decíamos Bolivia en el colegio, ah, después de Haití el peor país es Bolivia, ¿no? El que tiene los índices más bajos. Y nos gustó lo que hizo el gobierno Evo Morales, lo que hizo el gobierno popular, además de las organizaciones sociales, fue transformar Bolivia. Bolivia producía uria cuando estábamos en el Consejo de Ministros y no había uria. Ellos tenían una planta de posato y nosotros no. Entonces, ese tipo de cosas hace un gobierno que por lo menos mira un proyecto nacional para las mayorías, ¿no? Entonces, por eso es lo importante. Si es la del 79, si volvemos, si hacemos una nueva, yo creo que ese es un proceso que va a ir abriendo la misma lucha. Lo principal es que demos la palabra al pueblo, que se pueda hacer ese referéndum que tanto nos quieren negar, y se consulte de una vez si queremos o no queremos, si están tan seguros ellos que la gente no quiere, que está feliz. ¿Por qué niegan eso tan elemental como el referéndum? Porque saben que abrir esa discusión ya es pérdida para ellos, ¿no? Entonces, creo que eso es infundamental entender. Y estrategias abundan. La estrategia del terruqueo, ellos la han implementado desde hace tiempo. Saben perfectamente que no hay terrorismo, que ya no es la principal amenaza, pero ahí están porque de eso viven, de eso mantienen la Dincote, que recibe más de 3 millones de soles al año, mucho más que otras instituciones. El Ministerio de la Mujer tenía menos presupuesto que la Dincote. ¿Y cuál es entonces el sentido de ese terruqueo? Inmovilizar, asustar, ¿no? Generar pánico en la población, desmovilizar. Decía Lucía que eran cientos de judicializados, no, son 1.800 dirigentes sociales que tienen en este momento causas judiciales a raíz del 7 de diciembre. La toma de San Marcos que entró la policía, casi 130 personas, incluyendo casi 20 de mis estudiantes, están todavía con denuncias por terrorismo. Recién hace una semana se han archivado en segunda instancia, ¿no? ¿Y qué implica eso? Gastar en abogados, venir a Lima, porque los juicios están en Lima, y etcétera, etcétera. Entonces es una estrategia para asustar, para desmovilizar, para decir no porque luego me van a decir terruca, me van a decir terruco. Entonces eso ya no nos lo creemos, y yo creo que sobre todo el pueblo no se la cree. Se puede sí denunciar. Yo creo que es válido que uno denuncie también eso como una difamación, porque efectivamente el terrorismo no es como decirte fea o bonita, es decirte que estás haciendo un delito, ¿no? Está tipificado en el Código Penal. Entonces yo creo que sí es importante también, llegado el momento, poner una denuncia, ¿no? Seguramente no va a prosperar. Yo puse una denuncia contra Milagros Leyva, en primera instancia gané, en segunda instancia vino Nagasaki, se compraron jueces seguramente y perdí. Entonces, ¿por qué? Porque como bien dijo el doctor Aníbal, la justicia en este país es una podrida, ¿no? Pero creo que como una elección también es importante decir un ratito, decir terrorista a alguien tampoco es como decirle mala, buena, fea, bonita, ¿no? Es imputarle un delito. Entonces también hay que tener cuidado ahí. Pero como digo, tomarlo como una estrategia desesperada de estos grupos de poder para inmovilizar, para asustar, que ya no nos la creemos, pues, ¿no? Y finalmente solamente concluir haciendo también este llamado a la unidad. Yo creo que no dejarnos caer también en todas estas teorías de la conspiración, creo que también quiero reivindicar a todas las personas que se han movilizado, no como víctimas, que es algo que pasa mucho, ¿no? Sino como sujetos políticos, como ciudadanos, como peruanos...